Y dice... En vacilar perdimos la conciencia y la exclusividad Al fondo del ar todos los míos dan al mar Boeña de andén, al frente un reten Perros fingiendo estar conforme a la ley Causa y efecto, embotellamiento El baile de las cachacas tiene su gran momento ¡Mucho bache! Resolución, desilusión o revolcón Yo la sé muy bien, ella me sabe mejor ¡Me sabe mejor! Somos hermanos de leche Hermanos por siempre No se pudo evitar No preguntes por aquí Somos hermanos de leche No se pudo evitar Porque ser pena no hay desorgullo nacional Me río en frío sin vacilar Perdimos la conciencia y la exclusividad Al fondo del bar todos los ríos dan al mar Y las promesas todas suenan igual Y las promesas todas suenan igual ¿Y qué le vamos a hacer? Yo soy puto y vos también No se vaya a confundir hay que saberlo pedir El frío de aquí no les impida sentir Sus intersecciones forman los grancones Sus labios se abren paso dividiendo naciones Toma el atajo sin preguntar No importa mi brother Las podemos rotar Las podemos rotar Ahora somos harina Del mismo costal ¿Cómo? Somos hermanos de leche No se pudo evitar No se pudo evitar Somos hermanos de leche Y no se pudo evitar Somos hijos de la misma ciudad Me río en frío sin vacilar Perdimos la conciencia y la exclusividad Al fondo del bar todos los ríos dan al mar A la mano no se pudo evitar Bueno, no hay problema Qué chido Gracias Y perdón la incomodación No hay problema Gracias por ver el video.